La mezcla mexicana de petróleo no logró mantenerse por encima de la barrera de los 50 dólares, y este miércoles se cotizó en 49 dólares con 41 centavos por barril, una disminución de 0.61 centavos respecto a su jornada anterior. En tanto los precios internacionales del petróleo se mantienen variables. Por un lado el Brent del Mar del Norte cayó a los 60.55 dólares, 47 centavos menos que el martes, y el West Texas mantiene una racha de ganancias al venderse en 51.53 dólares por barril. En el mercado cambiario el dólar en ventanillas se compra en 14 pesos con 75 centavos, y se vende en 15 pesos con 35 centavos. Por otra parte analistas privados recortaron el pronóstico de expansión de la economía mexicana para este año 2015. De acuerdo con el sondeo del Banco de México, el Bancsico, el Producto Interno Bruto PIB de México podría crecer un 3.08 por ciento, de un cálculo previo de 3.29 para este año. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.